Esta es ya mi última hora jugando Pero que hago, que podría hacer Para que... Esto de acá, que hay acá Estos monstruos son muy fuertes Sobre todo se están, o sea Los podría matar, pero Llega el ataque Que la mierda es... Que la mierda es... Debería mandar a Fainz solo Y... Eh... Es... Es... Debería mandar a Fainz solo y... Y... ... ... ¿Qué pasa? Porque no... O sea, me puedo meter a venir acá, pero no tiene sentido Ahora... Quiero ver... ¿Qué pasó? Estos fichos son fáciles de matar... No son fáciles... Pero... Alguien tiró... Alguien tiró algo... Alguien tiró algo... Que nos escapó a todos... O sea... Yo creo que tiraría esto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me tiró hasta acá... Que me tiran allá... Estaría bien carado... Ni siquiera puedo avanzar ahí... No... 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 No voy a pegar un poco Creo que esta parte se puede hacer Pero muy difícil Creo que podría ser No lo veo tan activo Muy muy difícil Sobre todo por la niebla No saco mucho yendo hacia allá No saco mucho yendo Porque en el momento en que Esto está muy difícil Esta situación es Extremadamente Yo pensé que yo era fuerte pero no soy tanto Y aparte, claro, las páginas expanden la zona No, no, no Si esta hueá es imposible Como está así No es así No es así La única forma en que veo posible eso es que usando trampa No, no sé cómo va a pasar esto acá, no tengo idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A trick of the light, perhaps, and it wasn't the time to linger for another look. A pleasure doing business, even now. Shit, guys. I pledge my life. I can't believe that I made it all the way here just to get locked out of Arx. Never missed a Lucian's day in my life. Until you'll see why I'm sore. If you get to hear the endless prayer at the cathedral. Hopefully Lucian will grant me his blessing. Keep strong. Lucian will preserve you. You're right, stranger. I heard a huge crash in the mountains earlier. Maybe thunder, maybe void-woken. Don't go wandering alone now. There's no telling what you'll find. She shoots you a questioning look. But resignation quickly wipes her face clean of curiosity. I won't ask. Long as it weren't a void-woken, that's all I need to know. Well, settle in then. No point heading into the city. Gates are closed. Void-woken. In the city. I never thought I'd see the day. Lucian's day. Got a few prayers of my own that need answering. But these days, who don't? Whites? Whites? Just before they locked the city gates. They say Dallas herself is inside the city walls. But I hear there's something up, too. Trouble between them and the paladins. Of course, once the void-woken landed, that were the only thing on anyone's lips. Please return. I must have... Hmm? You come to the city, I suppose. Like the rest of us. Whatever your purpose in arcs, you may be disappointed. I want to visit Lucian's shrine to find answers. But perhaps it is a fool's errand. I do not expect to hear his voice. But I meditate. I look upon his disciples. I take in his resting place. And... Perhaps not. This is the chance I take. Word comes that access is forbidden. There is fighting. I hear Magisters and White fighting the paladins. And... I hear a void-woken. And yet he escapes justice. The homelands are barren and unlivable. I cannot change it. But maybe I can understand. She smiles weakly. But perhaps it is all for nothing. Keep strong, Lord. Lucian will preserve you. The elderly woman pats the pilgrim on the shoulder and hands him a steaming bowl. A smile creases her face when she sees you waiting. Oh, there. Brave adventurer. Care for some soup to warm your bones? Before you can say a word, she pushes a warm bowl into your hands. The distinctive aroma of pumpkin wafts up from it. Ah, it does my heart good to see young ones fed, so it does. Sharing a hearty meal gives twice the joy. But sorry. I imagine you're not here for soup. Welcome to Four Sisters. What would you like to take a look at our sorcerers, Andris? I feel awful. I feel like Lucian will be his blessing. I'm strong. 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 What do you say? A ver, esos magistrados de arriba, todos son así. No creo que estén muertos mientras que no haya... ...el Very Bad. Eso no me preocupa mucho. No más. Me preocupa cuando hay... ...está cómodo. Esa mierda que te mata. Es como una especie de... ...niebla... ...hija de perro. Yo he encontrado algo. Aquí prácticamente no hay nada. Probablemente... ...lo único interesante es explorar. No hay nada. Eso es lo malo. Pero qué onda hermano. Si es civil. Cuatro mil y cuatro mil. Pero para qué nivel es esta verga. Ven. Esta verga. Para nivel. Veintamil. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfect. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientan por cada golpe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Falta que le crezcan los brazos O sea, es que, a ver, yo me siento fuerte Pero esto ya es otra niña Porque es otra vez a la total ¿Quién soy yo? No sé, como, hay ciertos puntos entre lo fuerte y lo que no es fuerte Más encima tienes estas mierdas de acá que vienen a joder No sé, como, hay ciertos puntos entre lo fuerte y lo que no es fuerte ¿Qué? Le devolvió un ataque, perro No, me jodas Qué perra esperen que se hagan No, 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 no ¿Cómo voy a pasar esta parte del juego acá? Absurdo, ¿verdad? Completamente absurdo Completamente irrealta Que tendría que estar pegado al lado de él como para hacer algo Pero si mato esto, no saco nada Porque lo sumoné a ese hueón No, esta vez se está muriendo, pero... Absurdo ¿Cómo matas esta mierda? Porque atacar a este bicho, qué saco si lo puede sumoniar de nuevo Algo Algo Te lo descuque Algo Ah De lo robo Que tal Algo 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 Siempre ha salido de los problemas, pero en este caso, está muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Vain, nos acompañe. Nos acompañe. Nos acompañe. No, no, no. Cliccate tu muerte, Vain. Cliccate. No, no. Cliccate. En. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo logré! ¡Verga! ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¡A ver! Dejeme guardar... Esto va a ser difícil... ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Pensé que no lo lograba Vean esto, pensé que no lo lograba Dije no, esta hueá no la voy a lograr Este fue mi punto de vista, dije, de verdad Es que Fane es bueno, sí, pero como es no muerto es un problema Para mí siempre ha sido un sistema de muerto Es muy difícil curarlo El resto es más fácil No hay grandes pociones, o sea, tengo pociones de... Que curan 900, pero 900... Ayuda, ayuda, no es 100% pero... Ya está Ahora está esto Ahí fue otra bajada más Esa llave, es el Lord Dredd O lo que queda de el Lord Dredd La llave Ya está looteando, no me sirve de nada que lootee Debería ser más fuerte a ella En realidad Ya está 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 Pero versus los Los tipos estos Está Es compleja la situación No No, pero está con el set, este set de mierda no muerto No 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 Efecto al izón. O sea, estamos tan mal, pero si hay una zona que no voy a poder pasar, que es esta zona, por ahora, hasta que encuentro en la situación como pasar. Es muy caliente. No podemos quedarnos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es tan caliente? Mi nariz. Están sincronizados. Necesitamos volver a la temperatura. Es demasiado caliente aquí. Es muy caliente. No puedo mover. No puedo mover. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. Otro. Tengo que tirar fuego. Tengo que tirar fuego... Es un sorriso. Es un sorriso siempre. Tengo que tirar fuego, como me quede. ¿Qué haces para el barso? 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 ¡Estamos listos! ¡Nos tenemos que volver a Wharf! ¡Es demasiado caldo aquí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! A ver... ¿Cómo aguanto el frío? Esa es la pregunta que me... El fuego claramente ayuda, pero... No hay nada que pueda hacer para evitar el frío. Un saludo por la cárcel ¡Esto es una parte completamente libre! ¡Oh! Y... ... no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea, sé que aquí y claramente acá está él. pero no sé cómo van a congelarse de nuevo los enemigos, y probablemente la bendición no creo que haga eso, no creo que haga nada. no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. no sé, no sé, no sé, no sé. no sé, no sé. no sé, no sé. no sé, no sé, no sé. no sé, no sé, no sé, no sé. no sé. no sé. no sé, 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 no sé, no sé. no sé, no sé. no sé, no sé. no sé, no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Buscada No, no, por favor que lo llegue a balder No puede se si es de ti Mi dejas No puedo mover Me cuesta 3 moverme, no sé La 3. Mi única opción. El fuego... El fuego no sirve. Ah, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Estás murando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos y me quedan tres. Me estoy arriesgando muchísimo en esta parte porque fue que salga como... I need aid. Oh. No, no. No, no, no. I need aid. Ok. Eh. Cuánto tengo? Dos... cuatro... cinco. Se siente. Ya, me lo voy a jugar, pero... No puedo creerlo, ¿por qué? Voy a tener que hacer otra cosa. Ay, qué pelea más. A ver. Situación 3. Puede ser que funcione. Puede ser que funcione. Ya, ya. Ya las funcionaron, no sé. The girls, she is ours. The girls, I. The laugh. Fool. Her eyes, you give her home. You. The black eyes, you earn. Si Porta todo bien ehm... igual todos mis personajes son muy fuertes en general entonces... sentarme a ellos puedo hacerlo, pero... quizás es más difícil los otros no tienen tanta persuasión lamentablemente tengo que matarlo para sacar al demonio es la única forma que... este es... resucitarlo va a tener poca vida, pero... me va a ayudar no... 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 nada más que claro... si no me deja... si no me deja atacarlos... estoy bien jodido ni..! no Acá hay que matar a este tipo, porque es el único que se va a hacer, restar la misma. Ok, no lo voy a revivir, ya murió, no lo voy a revivir. Fíjense, lo que tiene sentido acá es... ...dearán a mente de cagarle esta vez. Matarla. Eso es lo que tiene. No hay otra forma. Pero funcionó. Se va a funcionar. No hay otra forma. No hay otra forma. Mejor que. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! I... I... Words fail her, so instead, she throws her arms around you in a big hug. She averts her gaze from yours. Her lower lip trembles as she speaks. The monster... It... It made me do things. Horrible things. She takes a deep breath, then raises her head and meets your gaze. Her stare is resolute, aged far beyond her years. It showed me how bad things can get. But I'm still here, and it isn't. I think I'll be alright now. I don't know. Maybe my family's still out there somewhere. Or maybe I'm alone. Maybe that's a good thing. I've had to share my head for so long. It'll be good to be alone for a while. She falls into a contemplative silence for a moment, then perks up once again. Hey, do you know the magic-y stuff everyone's so scared of? Sauce? I can use sauce. It helped me to keep the monster from winning entirely. I don't need it anymore. I want you to have it. I'm going to go and find my cat now. He must be lonely without me. Bye! Bye! Oh! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ahora cómo me quito esta maldición? ¡Gracias! 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 Entonces no tengo como, o sea... Pensé que era el anillo, pero... Verga... Se puede quitar la maldicia A ver, un segundo... Necesito ver si tengo algo que... Que si no, este bomb va a estar maldito para siempre A ver, alguna forma de quitarme... Mira... Mira... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Tengo que sacarme esa... esa mierda por... ¡No! Eh... Perfecto Porta que se haga daño con la curación Porta es que se... ... 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